Conozca las historias de nuestros compatriotas en los cinco continentes. Los invitamos a compartir la gran expedición que da la vuelta al mundo en busca de los peruanos en el extranjero. Esta semana en Peruanos en el Mundo nos vamos a Escocia. Conocemos la ciudad de Edimburgo con un policía. Son las vestimentas tradicionales, así como puedes ver ahí tienen diferentes colores. Sepa cómo estudiar en Edimburgo. Estudio en el Edimon College. Hacemos el tour de Harry Potter con una de sus fans. Harry Potter era un huérfano. Y bailamos las danzas típicas escocesas al son de la gaita. Todo esto y mucho más en PXM con Roberto Pasos desde Edimburgo, Escocia. Viaje a Escocia con Costamar Travel con 37 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Escocia es la tierra del fundador de la economía moderna Adam Smith. El filósofo David Hume y el independentista William Wallace conocido como Corazón Valiente. Edimburgo, la capital de Escocia, es un museo abierto que muestra una bella arquitectura que proviene de diversos periodos históricos. En el castillo de Edimburgo se guardan las joyas de la corona. Recientemente Edimburgo ha ganado popularidad debido a que es la ciudad natal de J.K. Rawlings que escribió la famosa serie Harry Potter. Edimburgo florece en el verano con sus festivales callejeros. En la noche los visitantes disfrutan los bailes tradicionales al son de la gaita. Yair Guerra vino desde su nativa Iquitos a Escocia y en esta ciudad de Edimburgo es donde él hace uno de los oficios más peligrosos, el de policía. Esta es su historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yair Guerra Ferreira, soy de Iquitos y les voy a mostrar un poco el centro de la ciudad de Edimburgo. Estamos en el Royal Mile y yo me desempeño aquí como oficial de la policía hace 10 años. Este sitio se llama Arthur's Seat y aquí tenemos las montañas. Este lado se llama The Krugs. Yo salí de Perú en el 2001 cuando terminé mis estudios universitarios. Estudié idiomas en la Universidad de Iquitos, en la UNAP, y aprendí el inglés y el francés. Así que yo me vine a este país con el Consejo de Edimburgo y vine a enseñar español en muchos colegios secundarios. Inicialmente me vine solamente por 11 meses y ya tengo casi 17 años viviendo aquí. Yo nunca antes había visto un castillo y llegué aquí por la noche. Estaba iluminado y fue como un ensueño. La historia que tiene esta ciudad es impresionante, es muy antigua, es una ciudad volcánica. Todos los edificios aquí de la parte vieja y la parte nueva están considerados como patrimonio cultural del mundo por la UNESCO desde 1999. Después de casarme compramos nuestra primera casita aquí atrás de esta colina. Y entonces cuando yo decidí cambiar de profesión y postular a la policía en el año 2007, este era uno de los sitios donde yo venía a entrenar todas las mañanas y tenía que correr esto para poder entrar a la escuela de oficiales. Entonces fuimos más de 250 postulantes ese año y solamente ingresamos 11 y yo fui el único extranjero, si se puede decir, que entró a la policía. Y como ven es verde, me gusta la naturaleza, así que siempre quise vivir en esta ciudad. Y me han dado una buena acogida, es ya mi segundo hogar. Pero no olvido mis raíces, tengo toda mi familia, amigos, hermanos, mi madre. Todos todavía están en Iquitos y yo siempre visito a ellos. Y por supuesto me voy a comer la riquísima comida de la sielba. Esta es la entrada al castillo. Estamos en la Royal Mile, que es una de las calles principales en Edimburgo. Estamos en el centro. Esta es una milla desde el castillo hasta el palacio y también al parlamento escocés, que está al fondo de esta calle. Ahora se celebra el Festival de Edimburgo, que se llama Fringe también. Y se celebra todos los años, es un evento internacional. Es el kilt, no es falda. Son las vestimentas tradicionales. Así como puedes ver ahí, tienen diferentes colores. Tienes el rojo, el azul y cada uno de esos colores pertenecen a una familia y se paga mucho dinero. Aquí yo lo he usado para un matrimonio. Se usa esto para fiestas importantes. Yo trabajé aquí en el centro de Edimburgo por mucho tiempo. Y como ves, hay muchos policías aquí resguardando. Y uno de mis trabajos era, bueno, tener presencia aquí y ayudar a toda la gente que viene a conocer esta bella ciudad. De aquí empieza el Fringe, que es el espectáculo callejero. Y hay mucha gente de todo el mundo también que viene a hacer actuaciones en la calle. Y esto es gratis para todo el que visita esta ciudad. Y este es uno de los patrulleros de la policía. ¿Ese es el que tú manejabas? Sí, yo manejaba algo parecido. Pero no me pertenece. Escocia es muy importante por las leyes. Es muy conocido también por filósofos, así como Hum, que está aquí la estatua que ves aquí atrás mío. Una de las catedrales principales, se llama St. John's Cathedral, aquí en Edimburgo. Yo hablo español y portugués. Entonces yo he ayudado mucho aquí en este país a gente que está perdida o niños perdidos. Si alguien tenía algo extraviado o que lo robaron algo, yo apoyaba mucho con los idiomas. Este es un joven que hace acrobacia y está usando las barreras de seguridad. Ahora lo están usando como algo creativo. Ella es mi amiga Elaine Davidson, que la conozco hace muchos años aquí. La verdad que yo solamente tengo como 16 años viviendo en Escocia, pero mi amiga Elaine tiene 25 años viviendo aquí. Ella es una amiga del Brasil y yo siempre converso con ella porque no mencioné antes. Mi madre es brasileña y yo a veces converso un poquito de portugués con Elaine. Ella tiene el Guinness Record por los más piercings en el mundo. Tiene más de 10,500 piercings en el cuerpo, en todo el cuerpo. Y hace muchos shows y ella trabaja aquí siempre. Es una de las personas más conocidas en Edimburgo. ¡Hola Perú! ¡Te amo! Cualquier información sobre la ciudad, puedes venir y encontrar a un policía que está siempre aquí durante el día. ¿Qué es eso? Estos son uno de los muy pocos teléfonos públicos que todavía existen en Edimburgo. Uno cero uno para llamadas que no son tan urgentes y el caso de emergencia, el nueve nueve nueve. Y puedes usarlo para llamadas. Ya llegamos al final de la Royal Mile. Caminamos aquí abajo y aquí atrás está el Palacio de Holy Root. Y aquí estamos frente al Parlamento Escocés, donde se pasan todas las leyes para el país. Aquí vienen todas las mañanas los políticos más conocidos en la ciudad. Y bueno, que están gobernando el país en este momento. Pero te puedo decir que el Escocés tiene mucho al peruano. Porque también son muy alegres, como la gente de Nikitos, por supuesto. Este país está dando muchas oportunidades a mí, a mi familia. Me gusta que mis hijos, bueno, están creciendo aquí en Edimburgo. Tienen una buena educación. Yo estoy tratando de inculcar a mis hijos en amar un poco mi tradición, amar mis raíces. Así que ellos saben que son Escocéses peruanos. Bienvenidos a Escocés. Espero que les haya disfrutado los visitantes del centro de Edimburgo. Bienvenidos aquí. Y espero que te vea un poco. Cuidado. Adiós. Erika Brown nos va a contar qué tan difícil es estudiar finanzas en Escocia. Hola, mi nombre es Erika. Soy peruana y vivo aquí en Edimburgo. Estudio en el Edimburgo College Business Management. Y bueno, les voy a demostrar un poco de lo que es la vida en el término educacional en la ciudad de Edimburgo. Hace dos años empecé a estudiar. Antes de todo, necesitas tener tu citizenship, ¿no? Tu ciudadanía. Esa fue una de las razones por las que yo tuve que esperar cinco años, desde el 2011, tuve que esperar cinco años para poder recibir mi nacionalidad como británica. Porque aquí cuesta mucho los estudios. Te digo desde ya que cuando yo entré en el 2010, solamente como estudiante internacional, antes de tener mi ciudadanía, yo pagué solo por cinco meses tres mil quinientas libras solo para estudiar inglés. Este préstamo que te lo dan por cinco años, desde el primer año de la universidad hasta el quinto año. Y son solamente un límite de cinco años que tú estás aprobado, dependiendo de lo que tú tengas, ¿no? Si ven mucho, si estás trabajando tiempo completo o si no estás trabajando. Básicamente tienes que comprometerte a que tú quieres estudiar al 100% para que ellos puedan admitirte y puedan darte el préstamo que es necesario. Una de mis amigas con las que he compartido durante los últimos dos años que he estado estudiando es una de mis amigas que es habla hispana y habla español. Hola, ¿cómo estás? Los peruanos, muy bien. ¿Qué tal, cómo te llamas? Mireya. Mireya, ¿de dónde? De España, de Guadalajara. ¿Y cómo se porta Erika? Pues muy bien. Una de las mejores clientes que tengo. ¿De verdad que sí? Vengo para comer café todavía. Qué bueno. Pues saludos a los peruanos en el mundo. Pues muchos saludos a todos. Desde Eimburgo. Lecturers. ¿Puedes hablar español? No. Yo solo quiero decir hola a las personas peruanas. Hola a las personas peruanas. Hola a las personas peruanas. ¿Metra? ¿Es una buena estudiante? Sí, muy buena estudiante. Siempre se acercan a la clase. Ok, bien. Siempre hay tiempo. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Esta es la casa de mi suegra. Estamos muy cerca del centro de Edimburgo, de Royal Mile. Está a 15 minutos caminando y también cerca del Parlamento que está a la vuelta. Este es el lugar donde yo llegué en el 2010. Aquí está mi suegra, Mandy. Ella es la mamá de Mark. Y ella pues me ayuda mucho con lo que es cuidar a mi hija mientras hay vacaciones en la guardería. A veces cuando Luna no puede estar en la guardería, se queda acá con la abuela a cuidarla. Y me ayuda mucho en la cuestión de los estudios. Hola, peruanos. Peruanos. En el mundo. En el mundo. Good. Thank you, thank you. Hola, soy Luna. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu bebita? Luna, Alba Luna. Luna, ¿cómo estás, Luna? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Yo cuando lo conocí pensaba que era un argentino. Pero en realidad era escocés y tenía muy buena pronunciación. Era totalmente argento. ¿Te gustó tanto el perú que te llevaste una peruana? Sí. No, de ahí nos enteramos que la vida no era muy fácil para conseguir la visa. O sea, no era de simplemente casarnos y ya irnos. Era una cuestión más profunda de que teníamos que prepararnos y muchas regulaciones que no encajábamos. Y nos tomó cinco años. Éramos súper jóvenes. Yo con solo 20 años. Ella con 24 años, ¿no? Y muy locos, muy jóvenes y sin mucho conocimiento en la vida. Pero todos esos golpes nos enseñaron. Saludos a los peruanos que están allá viéndonos. Un placer de compartir nuestra historia con ustedes. Y espero que sea una buena elección para cada uno por los que quisieran venir a Escocia. Causachun, Perú. Gracias. Nos encontramos en el cementerio de St. John's en la ciudad de Edimburgo. Y muy cerca de acá se está haciendo un tour que está ganando mucha popularidad, el de Harry Potter. Y un estudiante nos va a llevar ahí. ¡Qué miedo! ¡Vamos! Hola, me llamo Evelyn Pozo. Soy una peruana viviendo ahora en Escocia. Y les voy a enseñar un poco el tour de Harry Potter. ¡Síganme! Ahora nos encontramos en el Elephant House. Vamos a empezar la ruta de Harry Potter. Es donde J.K. Rowling empezó a escribir el libro. Y donde desarrolló mucho tiempo para poder terminar todos los libros de Harry Potter. Y es una de las cafeterías principales donde se desarrolló la historia. Se dice que se sentaba en una esquina y se ha inspirado muchísimo más aquí para poder terminar de escribir la colección de los libros de Harry Potter. De camino a la ruta de Harry Potter nos podemos encontrar, por ejemplo, ahora con la historia del perrito de Bobby. Que se trata de que era el dueño, un guardia, que le ayudaba al perrito a hacer la guardia. Y el guardia murió. Y el perrito se quedó en la tumba esperando por su dueño. Y durante tantos años, durante 14 años, y la gente inspirada por su lealtad, el perro, lo que hicieron fue hacer un monumento. Y también tiene una tumba que ahora veremos. Una muy buena suerte para todos los que pasan por aquí. Todas las calles, como podemos ver, y las casas están hechas de piedra. Como el mismo nombre de Edimburgo era una ciudad, Edimbarg, significa muros. Y la ciudad en sí está protegida por la UNESCO, porque es muy bonita y llena de historia. Todos los museos son gratis, puedes ver mucha historia, mucho arte, y aprendes mucho. La gente, la verdad, que es muy amigable, siempre se interesan por ti, te preguntan y te ayudan. Y es muy bonita, muy bonita la ciudad. Hay muchas historias de fantasmas. Por ejemplo, hay una historia de una niña que murió por la peste bubónica. Y lo que hace la gente, cada vez que la visita, es que le lleva muchos peluches y juguetes a la niña. Y que, por ejemplo, en este cementerio se dice que hay muchas apariciones de fantasmas. Estamos entrando ahora a Greyframs, al cementerio, donde podremos ver cómo se inspiró en varios personajes la escritora J.K. Rowling. Aquí en invierno sí que da mucho miedo, porque todos los árboles tienen las hojas peladas. Y lo que hay es el sonido de los cuervos y todo oscuro entre las tumbas. Y es perfecto para una película de terror. Lo que más me da miedo aquí es que la gente vive tan solamente desde las ventanas pueden ver y compartir lo que es el cementerio. Cerca de aquí me hospedé y lo que podíamos ver era directamente desde la ventana el cementerio, que es algo que es terrorífico para nosotros. Pero la gente de aquí convive y para ellos es normal y tener los parques dentro de los cementerios. Aquí, como podemos ver, aquí está enterrado primero el dueño de Bobby. Y a su lado Bobby la gente le va dejando flores por la historia que hay detrás de la fidelidad y la leatad del perro con el dueño. Aquí, como podemos ver, estas tumbas están protegidas por barras de metal, ya que la gente que tenía más dinero podía pagarlas y proteger los cuerpos de sus seres queridos y que no sean robados y vendidos para la medicina. En este mausoleo también tenemos una historia de fantasmas. Cuenta la historia que una persona entró dentro para protegerse de la lluvia y el guardia escuchó ruidos de noche y para poder, pero vio la mano que salía y que intentaba salir y escapar de algo. Y se dice que alguien le estaba persiguiendo y al final fallecieron. Y fallecieron tanto el guardia como la persona que intentaba resguardarse del frío. Detrás podemos ver el colegio George Herriot, el que está inspirado en lo que es el castillo, la escuela de Hogwarts. Y lo curioso es que ese colegio también está dividido en cuatro escuelas y las cuatro escuelas compiten para poder conseguir puntos, al igual que Hogwarts. Harry Potter era un huérfano y el castillo, todo fue edificado para ser el colegio de Hogwarts. William McGonagall ha sido un poeta que no era muy bueno y le hicieron una placa. El apellido es de la profesora Minerva McGonagall, que se utiliza en el libro, también como es la vicerrectora de Hogwarts. Y es uno de los apellidos que también inspiró a J.K. Rowling en el momento de escribir el libro. Se supone que J.K. Rowling paseaba por el cementerio y se inspiraba en todos los nombres de las tumbas e iba escribiendo los personajes para introducir dentro del libro. Aquí nos encontramos en lo que es la tumba de Tom Riddle, el temido Voldemort, que es que la gente, normalmente los fans, siempre vienen y lo destruyen y está en constante reforma. Siempre hay muchas calaveras aquí, como aquí hay una, ahí hay otra. Aquí terminamos el tour, podemos ver el callejón Diagon, es donde los hermanos Winsley iban a comprar todos los objetos de bromas y a aprovisionarse de todos ellos. Como podemos ver, realmente hay una tienda de objetos de broma, donde podemos encontrar y comprar objetos para tener un poco más de diversión en la vida. Y bailamos las danzas típicas escocesas al son de la gaita. Todo esto y mucho más en PXM con Roberto Pasos, desde Edimburgo, Escocia. Viaje a Escocia con Costa Mart Travel, ganador por tres años consecutivos, con el Travel Awards como la mejor agencia de Sudamérica. Mercedes Zulka ha vivido en Chile, los Estados Unidos y en Europa, pero es acá en Edimburgo donde ella encontró el amor y nos va a contar cómo es esta ciudad y parte de su historia. Los he traído aquí a una de las mejores vistas de Edimburgo, especialmente en el fondo está Lyft, que es donde yo vivo. Es la segunda ciudad más visitada en el Reino Unido después de Londres. Finalmente estamos aquí en Arthursit, que se dice la silla del rey. Aquí está Edimburgo. Edimburgo está dentro de siete colinas y un hermoso y espectacular castillo que está al fondo, que está claro construido en la base de la erupción del volcán, así como estas piedras aquí. Todas son volcánicas. Hemos llegado aquí, este se llama el Port of Ridge. Es uno de mis lugares especiales porque cuando conocí a David, cuando nos conocimos a David, él me trajo a pasear aquí. Tuvimos cenas románticas y siempre veníamos a conversar, a hacer el exchange language, es el intercambio de inglés-español, español-inglés. Yo vine aquí al Reino Unido porque yo antes vivía en Chile, estaba trabajando como niñera y pues la familia me invitó a visitar y a trabajar en Estados Unidos. La visa no salió y bueno, me vine con otra familia que es inglesa y pues la esposa australiana y con ellos me vine a trabajar al Reino Unido. Edimburgo es una ciudad muy mágica. Tú te puedes enamorar muy rápido porque tiene muchos atractivos turísticos y la arquitectura más que nada muy conservadora. Para todo migrante el idioma es difícil, sobre todo si es que no sabes, si no tienes un inglés básico. Básico digo yo porque muchas personas dicen, tengo un inglés básico, pero en realidad al estar en la ciudad el inglés básico que tienen pues desaparece porque no es muy fluido. El venir a este país o a un país que por nosotros decimos es el sueño para irse a Europa o para irse a Estados Unidos, no es nada de eso. Aquí pues obviamente que tienes que trabajar muy duro y pues si no tienes el inglés fluido que tienes es difícil de trabajar y pues empiezas de lo más duro. Aprendí a querer compartir mi experiencia con los nuevos compatriotas que llegaran a este país y pues yo formé la comunidad peruana en Edimburgo aquí, justamente con otra compatriota que ya está en Perú. Siento de que a reunirlos o siento que cuando ellos se reúnen para estas, bueno para las fechas que yo hago los eventos que es para fiestas patrias, para la chocolatada, el día de la madre o otros eventos, siento la satisfacción de que ellos dicen, ah, yo no sabía que había más peruanos aquí. Y pues sí, hay bastantes peruanos. Bueno, finalmente llegamos aquí al food festival que le decimos, es un festival de la comida, como ves aquí hay muchos kioscos. Lo curioso de este lugar, estamos en un cementerio. Este festival está realizado por comida de todo tipo, tenemos comida mexicana, al otro lado están vinos, comida escocesa y pues bueno, tenemos la comida, el kiosco peruano. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí está el grupo de la comunidad peruana, claro que había otro grupo más antes que nos estaban esperando, pues estos son los valientes que nos esperaron. Estos son los valientes que nos esperaron a ser heridos ya. En la lluvia y los heridos. A ver, ¿su nombre? Renzo. ¿De dónde? De Callao. Ah, Chimpú. ¡Chimpú Callao! ¡Vamos boys! ¡Vamos boys! ¿Y acá? Lucy San Miguel de Independencia. Un saludo para todas las familias San Miguel Anquichka. Yo no soy peruana, pero soy boliviana, igual somos hermanos latinos. Y le gusta el cuy. Le gusta el cuy. Pero no comerlo. Ay, mascotita. Carlos, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? ¿De dónde? De Lima, de Pueblo Libre. Del rico Pueblo Libre. Hoy día tenemos tres platos, que es el lomo saltado, como es un clásico de lo peruano, le hemos hecho el lomo saltado, la papa la honcaina y la jigaína. Queremos enseñarle a la gente escocesa nuestra cultura, nuestra comida. Ahora sí nos vamos a la fiesta. Nos vamos a la fiesta. Chao chicos, los quiero mucho a mi familia. ¡Saludos! ¡Chao, vamos a comer rico! Bueno, yo estoy súper feliz aquí. Pues es que Edimburgo en general me conecta mucho con mi ciudad porque pues tenemos vegetación pura aquí, hay bastante en las casas y pues es una maravillosa ciudad para vivir. Y también tenemos una comunidad peruana que aquel que quiera venir, cualquier compatriota peruano que desea vivir, venir a visitar Edimburgo o de vacaciones, pues encuéntranos en Facebook, Peruanos en Escocia, Edimburgo. Y a todos, a todos les digo chao. Miles de besos para todos los compatriotas en todo el mundo y a mi familia en general en Perú. ¡Los quiero! ¡Chao! Espero que les hayan gustado las aventuras de los peruanos que viven en Escocia. Si quieren ver fotos, videos u otra información, visita la página web que aparece en pantalla. Gracias por su sintonía y nos vemos en el aeropuerto. ¡Gracias!